hola buenos días chicos hoy grabo desde murcia desde el mar menor este no es el mar menor estos son campos con plástico para sabes estilo invernadero para que crezcan mejor las plantas pero parece ser un un cuerpo de agua verdad un minimar pero el mar menor está aquí aquí el mar menor y llevamos aquí bueno unos cinco días algo así el mar menor mira una torre el mar menor es forma parte del mediterráneo pero tiene un cabo que corta todo entonces el mar menor no tiene marea ni nada y es curioso porque entras vale y normalmente el mar baja así no el mar menor no tú puedes andar en el mar menor medio kilómetro y ni siquiera te llega al ombligo y es curioso es como yo he dicho no no he nadado en el mar menor he caminado es un camino no es natación vale vamos a ver un poco del campo del paisaje bueno estos son los campos que no es plástico es otra otra tela y no sé qué yo creo que son pepinos creo que son pepinos hola entonces esto lo que hacen para que crezcan mejor y cómo van cómo van van muy bien vale voy a subir hasta aquí es que no sé si si lo vemos o no por el sol no veo en la pantalla pero creo creo que sí estamos estamos bueno tengo todavía que subir por ahí no sé si hay una senda no veo nada ninguna senda mira es que normalmente te ponen una senda algo pero no veo nada vamos a ver a subir para les queda un poquito nada más pero no es no he podido correr simplemente andar o trepar mejor dicho y allí el agua abajo abajo allí el mar menor hay muchos no sé si es donde limpian el agua a lo mejor o yo qué sé si muy bien es un es un un campo muy bonito y mira este es el mar mediterráneo entonces en este lado tenemos el mar y en este lado el mar menor entonces esta es esta primera parte del cabo y el cabo ya va muchos kilómetros ya hacia hacia esa dirección y luego acaba no acaba en nada entonces qué bonito eh qué bonito vamos a poder ver mejor arriba bueno 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 aquí estamos en la cima hace viento vale el mar menor el mediterráneo yo voy a bajar si puedo encontrar un no hay no hay sendas es que es difícil y vamos a ir a la playa del mediterráneo vamos a ver el mediterráneo vale voy a seguir por esa ese camino allí y bajar vamos vamos y luego para casa bueno tengo que decir que ha sido jodidamente difícil bajar por ahí no hay sendas y hay rocas y rocas que es difícil que peligro 100 días me mataría si lo supiera bueno entonces ahora a ver si tengo tiempo para llegar al mediterráneo bueno aquí estamos no voy a bajar más porque he tardado mucho en llegar desde arriba parece estar muy muy cerca y luego no entonces aquí desde aquí vemos el mar mediterráneo y a ver y allí mira había un una mina de carbón o algo no sé una caseta allí ah y él la esa la colina es tan jodida dios vale y ahora voy a bajar a mi apartamento bueno por fin he llegado ha sido difícil hoy por el calor hace mucho sol como se ve esos son los apartamentos nuestros pero también por la dureza del camino dios que duro hay unas islas ahí en el medio del mar menor y hemos llegado hasta allí ese es el cabo que corta una línea entre el mar menor y el mediterráneo es súper bonito aquí para familias chapó para familias para niños pequeños porque no hay profundidad en el mar entonces no tienes preocupaciones porque los niños pueden andar sin problemas es fenomenal me gusta mucho hola 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 parameter ¡Gracias!